Deportivo Cali está entre los 8 pero con este triunfo del otro equipo podría salir de los 8 que en Velasco se hace es cada vez más importante en el cuadro Deportivo Cali esas son las declaraciones de Alfredo de Amel tras victorio Deportivo Cali contra Patriotas Hola, sean bienvenidos a este Deportivo Cali News Deportivo Cali es un nuevo puesto anotable y el único resultado que lo sacará de los 8 Deportivo Cali el vio a ganar en el Higabed Play llevó un par de triunfos consecutivos con lo que se mantiene en la pelea por llegar al grupo de los 8 que jugarán y buscarán un gol ahora tiene 24 puntos parcialmente, está en la casa de la octava y parcialmente clasificado una fecha de 16 a 4 del elenco que iría Rafael de Amel está en la pelea porque hay escasos margen de error el equipo sabe y por eso se juega la final ante Patriotas luego de ganar también a las doradas esa noche Deportivo Cali ganó con goles de Kim Velasco y Angelo Rodríguez así garantizo mantener expectante en esa lucha y parcialmente estar dentro de los 8 clasificados al momento de su victoria sobre Patriotas 2x0 los 7 equipos que superan Deportivo Cali en la pecesión Atlético Nacional con 36 millones 32 Deportivo 98 Deportivo 98, Miga 26, Nación Petrolap 25, Junior 24 Aguárez tiene 22 puntos y en la jornada tiene pendiente su partido jugar el jueves 28 de octubre y tanto Santa Fe y ganar a superar al punto es el cuadro verde y blanco de la única forma en la que el cuadro dirigido por Rafael de Amel salga a los 8 en esta jornada lo que le resalta al calendario del Deportivo Cali en este semestre 2-2021 son cuantos partidos que todavía jugar el elenco dirigido por Rafael de Amel en la fase 2 contra los serán 2 de condición de local y 2 de visitantes de la siguiente manera la fecha 17 es visitante de Atlético Gula en la 18 lo hará de local ante Deportes Quindío en la 19 visita la cancha difícil de Jaguárez de Montería y en la 20 es Sierra de local contra Once Cali esos son los 4 partidos que tiene el Cali y tiene 3 para ganar que son Guila, Quindío y Once Cali y ya un empate de pronto hasta podría ser posiblemente dejar escapar puntos contra Jaguárez pero el resto tiene que por lo menos hacer decía que esas 6 puntos de los 30 que se hicieron posiblemente para clasificar pero no, tiene que hacer siquiera 9 puntos el Cali 9-12 cuando ya estaría más adentro que afuera y pues la fecha 17 es el clave para ver si clasifica la 19 o tiene que estar la 20 para acá así que ya veremos cómo el Cali solvente esos 4 partidos y esperemos pues que estén los cuadrangulares finales para ver con qué rival le va a tocar los partidos Quien Velasco, cada vez más importante en el deporte está muy claro que la presencia de Quien Velasco tomó relevancia en el deporte real con el llegar a Rafael Dudamel ante Patriota por Pío a ser, pese a no ser titular, golazo de tiro libre es el único futbolista que siempre tuvo oportunidades en el cuadro de Roberto Llanquez del 2017 y desde ahí ha jugado con todos los entrenadores lo hizo con Gerardo Peluso, también con Lucas Puccinelli, Alfredo Varias pero nunca tan determinantes como lo ha estado con Rafael Dudamel los números les demuestran solamente hablando del 2021 hay que decir que con el Flores al mando, Quien Velasco hubo 7 partidos apenas hizo una asistencia ante la equidad y no marcó goles fue titular en 22 ocasiones venía siendo un lugar muy criticado pese al cual el DT siguió confirmando y sin lograr rendimientos actuales ahora con Rafael Dudamel todo ha sido diferente con él ya sumado su presencia estuvo siempre en este en ese tiempo fue titular en 9 ocasiones y se ha destacado tanto con goles como asistencias goles y asistencia de Quien Velasco con Dudamel como DT Deportes Tolima, asistencia para el gol de Carlos Robles Deportes Tolima, asistencia para el gol de Teofilo Gutiérrez en Vigado gola en el triunfo 2 goles por 1 en el técnico nacional, el gol del segundo en la semifinal de Copa del Play que terminó 2 por 2 y golazo de tiro libre para el triunfo 2 por 0 ante Patriota pues gente, Quien Velasco cada vez se está enfianzando en el 11 título del Deportes Tolima, hoy demostró con su golazo de tiro libre que así es que se hacen los goles y es que se hacen las cosas y cada vez va sumando más minutos y posiblemente para esa recta final vaya a ser titular con los partidos crecen para Rafael Dudamel y con el tiro libre afianzó más y le dijo a un camino angulo ve, así es tiran los tiros libres mira como te estoy enseñando tú que lo intentas siempre que los entrenos que los partidos no te salen ve, mira, lo tiras así y ya gol gol todo lo que es un camino angulo para hacerle gol pero Quien Velasco tuvo una la aprovechó y la mandó al fondo de la red y con eso, con sus goles y esa esencia del Deportivo Cali se mantiene especialmente clasificado en los ocho a la espera del duro entre Santa Fe y Jaguari bueno gente para cerrar este trío de noticias terminamos así tú dame los tres puntos de oro el va por más y el rendimiento de menos el detalle del Deportivo Cali habló tras el segundo triunfo consecutivo del equipo en la Liga Betplay por ahora la escuadra está metida en el grupo de los ocho así lo explicó el venezolano quedamos muy contentos con el triunfo porque la exigencia fue a tope sabíamos que debíamos buscar al rival seguirnos al máximo y poner toda intensidad y íbamos a encontrar un rival aglomerado en su campo debíamos ser capaces de derrotar la pelota con intensidad aprovechamos los espacios desde nuestra línea de defensiva cuando empezamos a ser más pacientes a rotar la pelota a entender el juego que era más por amplitud que por centralización fuimos acercándonos con más claridad al arco rival el recambio fue fundamental para cerrar el partido con triunfo que son tres puntos de oro valiosísimos que nos siguen permitiendo dar posiciones y íbamos por más el equipo está muy bien el nivel del grupo se eleva con trabajo el trabajo está dentro de la cancha con lo físico con lo táctico la fortaleza mental nuestro problema es que los equipos grandes solamente disfrutan compitiendo y ganando no nos conformamos nuestro techo está muy alto todavía y estamos lejos de alcanzarlo cada día trabajamos con ganas de mejorar te da gusto trabajar en cada sesión de entrenamiento con ellos el equipo propuso fue protagonista siempre tuvo una vocación defensiva intentamos todo lo que trabajaba dentro de las imperfecciones corregimos logramos resultados porque nos esforzamos y mañana nos levantaremos con la misma ilusión para seguir trabajando y mejorándonos no me quedo con los tres puntos sino con la revisión del partido mañana tendré de dónde echar mano y seguir haciendo correcciones a mi equipo mejoramiento con el armen no será darle la tranquilidad al lugar que le corresponde dentro del plantel hacer sentir importante es un hombre de una admirable carrera jugado en Europa es competitivo extranjero pero tenía marcar la diferencia y quizás no tiene que ir todo el tiempo en rompimientos hacia adelante y hacia trabajos un poco más en la zona que permite ubicar mejor le ha sacado mayor provecho las situaciones atrás y no todo el tiempo tener que perseguir un ataque en los rompimientos para salir y pivotear esto le permite tener más espacio y tiempo para tomar mejores decisiones después de la confianza que va teniendo con el entrenamiento y el día a día tiene más experiencia y sabe corregirlos bueno gente declaraciones de Rafael Dudamel tras el segundo triunfo consecutivo que con esto el Cali con Rafael Dudamel al mando vuelve a hacer su segundo triunfo consecutivo ya había tenido dos triunfos consecutivos en la liga vuelve y lo retoma pues esperemos que para el próximo partido logre su tercer triunfo consecutivo y pues habló de Menos que ha visto mucha evolución y mucho trabajo que no siempre tiene que ir al ataque y ir corriendo por la pelota no también no puede ser de defensa quedarse defender hacer los trabajos bien porque ellos se están trabajando día a día eso se refleja en la cancha y por eso el Cali se me metió entre los ocho así que pues con esto concluymos el día de hoy no olvides de como si me ha gustado el like comentar suscribirse y suscribirse también redes sociales como siempre van a estar acá abajo en la parte abajo en la descripción de este video no olvides de como siempre en la campanita para que YouTube te notifique cuando esté subiendo yo un video nuevo yo me despio por el día de hoy y nos encontraremos en una próxima ocasión adiós no olvides de